Bien. A ver, queridos niños. Atentos. Va a copiar en su cuaderno así como lo voy a hacer yo, ¿ya? Sí, chaval. Ya. Ahorita vamos a ver la respuesta, tesorito. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Ya. A ver. Queridos niños, dice del gráfico calcular BC. O sea, lo que te pide hallar es esto. Esto te pide hallar, ¿ok? Ya. Para eso, acá hay un valor que tienes que dibujarlo. ¿Cuál, profesor? Mira, escúchame, escúchame, escúchame. Te está diciendo desde A hasta D. O sea, te está diciendo desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto mide? 28. Anda nomás, huele rápido, amigo. Ese dato te faltaba aquí. Ese dato te faltaba aquí, que era 28. Y 8. ¿Ya? ¿Cómo se resuelve? Primero hay que sumar 13 más 7. Ajá. Y este es igual a 20. Y después restas. 20. 20. Y la respuesta sí es 8. La respuesta sí es 8. 20. Ya. Copia bonito en tu cuaderno. Copia, copia. Ya, ya, ya hablé. Copia. Ey, ey, ey. Copia bonito como para AD. Muy bien. Ya. A ver. A ver. Dime, dime. Tato completita. ¿Cómo le va a faltar ahí? A ver, dale, mi amigo. Alucina. ¿Qué atiende? Mira. Aquí está hablando de punto. Este dice es punto medio. Entonces, cuando es punto medio, ¿cómo son estos dos? Iguales. Iguales, ya. Nos pide calcular, mira, nos pide calcular de A a B. O sea, nos pide hallar esto. Claro. Ahora, tú lo puedes encontrar, a ver, separando dos grupos iguales, que sería 13 más 13. ¿Ok? La respuesta, entonces, es 13. Muy fácil, muy fácil. Muy fácil, muy fácil. Sí, el examen, examen, examen. Nos estamos preparando para el examen. Ya, no quiero más chistes, hijos. No quiero más chistes. No quiero más preguntas chistosas. Lo que voy a resolver. Mira. Nuevamente, la letra B es punto medio de AC. O sea, ¿qué? Esto de aquí con esto son? Iguales. Iguales. O sea, que esto también vale 5. Ya. Centímetros. Calcular, 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 que te pide. Debe de, o sea, te pide desde aquí hasta aquí. ¿Cómo hallo? Claro, mira. Te veo de, va a ser igual a la suma de 5 más, 19. Mira bien, hijito. Claro. Tomamos así y sale 24. Esa es la respuesta. Muy bien, copia, 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 copito. Ya. A ver, aquí nos dice. Table gráfico, 6 puntos medios. ¿De quién? De BD. O sea, que estos dos son iguales. Entonces, esto también vale 18. Ya. Ahora, ¿qué nos pide ayer? A ver. Desde B hasta D. Desde B hasta D. Claro. Me equivoca, me equivoca, me equivoca, me equivoca, me equivoca. Nos pide ayer desde A hasta D. Me equivoca, me pide ayer de A a D. Todo esto, me pide ayer. Ya. Entonces, aquí lo voy a colocar así. Mira. De A a D. Es la suma de 17 más 18 más 18. De A a D me pide. Entonces, aquí lo voy a hacer, la suma. Voy a hacer la suma. 17 más 18 más 18. A ver. A ver. 53 la respuesta. 53 la respuesta Ya En este caso Hay que dibujar lo que dice Atentos Ya, mira Dale los puntos colineales Y consecutivos Mira, mira Voy a dibujar así Tienen que dibujar también ustedes Ya Ahora ¿Cuáles son los puntos? Hay que escribir el nombre Mira Los puntos son P Aquí escribimos P Q Aquí separadito escribimos Q R Aquí separadito R Y al final S Ya Ahora Vamos a escribir lo que dice Mira De P a Q vale 15 Ya escribimos que de P a Q vale 15 Allá De Q a R 21 Escribimos que aquí vale 20 Y de Q a R S 16 Ya Ahora ¿Qué nos pide ya? Calcular Calcular de P a S O sea Nos pide ya desde aquí hasta aquí ¿Cómo le encuentro? Muy bien Sumando Ya Entonces De P a S Sumamos 15 Más 21 Ya Muy bien 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 12 Dime 52 Centímetros Un gato Está pidiendo Un gato Padrón Pogner 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 Pogner